Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari Daytona SP3 que se estrenó en Mugello junto con sus antepasados y bueno, como sabemos el nuevo coche de edición limitada de la casa automotriz con cuartel general domiciliado Maranello solo fue uno de los muchos Ferrari de ciudad y de competición que se dieron cita en la versión 2021 de la finale mondiale Ferrari que se celebró en este trazado normal italiano que como sabemos es propiedad de Ferrari y que además el año anterior fue la sede oficial de la única versión del gran premio de la Toscana de Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como se pudo descubrir el reciente sábado Ferrari tiene una nueva joya edición limitada su nombre es Ferrari Daytona SP3 el cual rinde honores a los clásicos coches sport prototipos del año 1960 con el mítico 330 P4 y que se estrenó con motivo de la reciente versión 2021 de la finale mondiale Ferrari celebrada como habitualmente en el circuito italiano de Mugello y no solo estéticamente como se pudo comprobar desde este medio Carandrever España primera mano en el trazado normal italiano sino que además en la pista donde este nuevo coche super deportivo se paseó por el circuito de Mugello además bastante acompañado por dos Ferrari 330 P4 antepasados espirituales de este nuevo coche supercar y campeón y campeón de los 1000 kilómetros de Monza y de las 24 horas de Daytona del año 1967 es cierto que como modelo recién estrenado este coche no fue precisamente a buscar vueltas sino que simplemente se limitó a dar un pequeño paseo que permite verlo por primera vez en movimiento y de paso escuchar su espectacular motor atmosférico tipo V12 de 6,4 litros que tiene como potencia 840 CV y como par tiene 697 Nm que alcanza que llega hasta tener 9500 revoluciones por minuto pero por supuesto no fue el único Ferrari que se lució en Mugello en el reciente fin de semana porque como cada año cuando llega esta final de las series mundiales de Ferrari en el circuito se llena de coches de Fórmula 1 como los F60 del año 1009 o el SF70H que bueno que están en el video que está en esta nota noticiosa coches GT de resistencia como los 488 GTE y los 488 GT3 Evo 2020 uno de ellos conducido por el piloto español de resistencia Miguel Molina y por supuesto también algunos vehículos del programa XX como el FXX, el FXXK, el 599XX así como el Club Competicioni GT todos ellos se dieron una vuelta en compañía de un Daytona CP3 que eso sí, siguió llevando la mayoría de los flashes en un evento que es un auténtico sueño para todo fanático de Ferrari como yo por ejemplo se precie y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao